¡Luchando, invierno, 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 porque el Estado los tiene prisioneros! En huella de hambre están los comuneros, porque el Estado los tiene prisioneros. ¡Ya, ya, ya! ¡No estamos todos! ¡No están los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Solución! ¡Llemaremos la nación! ¡Llemaremos la nación! ¡Llemaremos! ¡Llemaremos la nación! ¡Llemaremos la nación! ¡Llemaremos!